Estamos llegando al final de nuestro show en vivo Es así Le damos a irnos Le damos a presentar a los músicos A mi izquierda En guitarra Andrés Rocha El aplauso En teclado Pablo Pairana En el bajo Un pionero en la música Alejandro Verón En batería Damián Ponce La media derecha En acordeón Oro Teclado Autín Moreno Y la voz de la banda ¿Quién les habla? El nombre es Maxi Para todos ustedes Con mucho respeto y cariño A ver A ver A ver A ver En el que está A ver En el que está Que alguien se atreva a bailar a la brocha que se mueve de gana No puede ser todo el campeón que es lo que fue la banda Que alguien se atreva a bailar a la brocha que se mueve de gana No puede ser todo el campeón que es lo que fue la banda A mi me gusta la brocha que es bonita y me abrigo a una rubiecita Ella quiere un fuerte tanto violento y si pone regueto que va que lento Lento, atento, pero siempre atento me gusta que te guste pero lleno sentimiento Y ahora soy así, no quiero tu descuento pero te pido que no estás tanto Yo soy el hombre que quito pues pone testita Yo soy el que sabe que tienes ganita Y el que quiere que te vienes con canto Vamos paso a paso, me tomo un par de brazos Que alguien se atreva a bailar a la brocha que se mueve de gana No puede ser todo el campeón que es lo que fue la banda Que alguien se atreva a bailar a la brocha que se mueve de gana No puede ser todo el campeón que es lo que fue la banda No puede ser todo el campeón que es lo que fue la banda